En un rumbo inesperado en la avenida Yo me vi con el deseo de probar Yo soy el bravo del guaguanco, mi caballero Mi guaguanco, mi guaguanco, te voy a rumbear Con el ritmo y el tumbao de yo mi bronco Orgulloso me he sentido al dedicar Mi guaguanco parece bronce que es mi pueblo Mi guaguanco, mi guaguanco, voy a bailar Y ponce, señor, se baila mi guaguanco Y ponce, ponce, caballero Se baila la rumba buena y que sabrá Y ponce, señor, se baila mi guaguanco Y así, 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 así me quedo Que la perla del chulo es la perla goza Y ponce, señor, se baila mi guaguanco Yo ni bronco, yo ni bronco Vengo, te vengo diciendo Que mi cuerpo está rompiendo Y ponce, señor, se baila mi guaguanco Y así, así, así me quedo diciendo Y ponce, señor, se baila mi guaguanco ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Atoño! De arroz con pollo para todos y todos los pollos Se baila mi guaguantón Miel de ovejas para las viejas Se baila mi guaguantón Así que así, 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 así me quedo Se baila mi guaguantón Sando, sando y rodeando en Ponce Se baila mi guaguantón Rumbero, 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 rumbero Se baila mi guaguantón Se baila, se baila mi exabroso Se baila mi guaguantón Así que así, entonces me quedo yo Se baila mi guaguantón Gracias por ver el video.